Mensaje de tu ángel para ti. Hoy el arcángel Jofiel te dice, feliz desenlace. Escucha su mensaje mientras él activa en cada una de tus partículas la sabiduría divina, la claridad. Siente su llama amarilla dorada y fúndete en su aura y en su energía mientras escuchas este mensaje canalizado por una servidora de Dios libertad, Castro Cano. Feliz desenlace. Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Sí, tus ideas, esas ideas conectadas, esas ideas brillantes, te han conducido al éxito. Esa fe, esa fe tan grande que tienes te ha llevado a este lugar que tanto mereces. Se abren portales, portales que permanecían cerrados porque no era el momento de ser vividos y atravesados. Pero ahora se abre para ti ese portal de abundancia, con armonía, con alegría, con claridad, sintiendo que por fin llegan a ti momentos felices, momentos felices contigo. Momentos felices con todo lo que has creado y construido. Momentos felices con tus seres queridos. Momentos felices en el planeta Tierra. Te lo mereces tanto, tanto, tanto. Si lo crees, lo crearás. No esperes nada negativo. Espera siempre lo mejor y lo positivo, pero mientras esperas, recuerda que tienes mucho que celebrar. Recuerda estar en actitud de gratitud, de fe y de esperanza. Esa actitud te abre los portales aquí y ahora. Adelante. Pasa. Disfruta. Comparte. Feliz desenlace, corazón. Gracias por tu escucha. Gracias por compartir este mensaje. Y gracias por aceptar nuestro amor, nuestras bendiciones, nuestros besitos de colores. Cada día oramos por ti. Te amamos mucho, mucho, mucho. Gracias.